A continuación vamos a disfrutar de un trabajo de investigación de la Academia de Danzas Memoria del Pueblo de los profesores Mariana Viana y Abel Becle. Las danzas que vamos a ver a continuación están a cargo de Carolina La Rosa y Abel Becle. Para poder rastrear la zamba en sus orígenes, es necesario revistirse entonces al fandango como primera danza de impacto que llega a nuestro continente de la mano de la conquista española. Fandango, tumulto, ajetreo, exhibición de maestría. Durante el tiempo de la conquista, el fandango se hace popular fuertemente en el Virreinato de Nueva Granada y tiempo después caminará hacia el Virreinato de Perú. Depende del suelo que va pisando, esta danza se va acriollando, agerenciando y sobre todo apropiando de aquellos cuerpos que la ejecutan. Cuerpos que no corresponden a la clase alta de la sociedad. Cuerpos que forman parte de la resistencia cultural latinoamericana, bien llamada pueblo. Podemos divisar la primera transformación en estas tierras. Será llamado fantanguillo. Este fantanguillo le aportará a esta manera danzada, choques pérmicos y destrezas individuales que se compartirán durante el momento de la danza. Instalado y apropiado el fantanguillo, comenzamos a divisar su influencia sobre la zamacueca, danza característica de Perú. La zamacueca en una danza de pareja en donde se ve representado el asedio amoroso del varón hacia la mujer. La característica y aporte principal de la comunidad peruana, hablamos de mulatos, zangos y esclavos, es la raíz afroperuana que aporta en sus movimientos sensuales y llamativos. Desde Perú hasta Argentina recorre dos caminos de ingreso. Primero, viaja hasta Chile, donde se la conoce con el nombre de marinera, y cruza la cordillera por Mendoza para transformarse entonces en Cueca Norteña, dando a su vez el nacimiento a la Cueca Cuyana y Zamba, como la conocemos en estos días. Podemos hablar también del ingreso de la misma desde Bolivia, entrando por Cujuy, Salta, Tucumán, dando origen a la Cueca Cuyana, Norteña y obviamente, como era de esperarse, la Zamba. Es ella entonces la que es adueña de todo el país, es la danza de preferencia de todo bailarín, la expresión más bella de todo cantante, la que da vuelta al mundo con los colores argentinos relucientes. Es ella, es Zamba, que de su nombre engloba vida, danza, historia de cuerpos que nos cuentan cómo hemos llegado a estos días. Cueca Cuyana y Zamba. Baila conmigo, río, de Saltecés. Baila conmigo, río, de Saltecés. Venga, acércate sin que atrever el que te ha puesto. Baila conmigo, río, de Saltecés. 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 Baila, conmigo, río, de Saltecés. ¡Vamos! 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 peco, ritmo, el vino de presión ¡Oscurra! Te voy acercando al baño por el camino de tierra La noche me trae suave el vato de donde no resta Me voy acercando al baño por el camino de tierra Arriba calles de estrellas abajo al baño las piedras despedesando en sus vidas fiestas de yute parejas Me voy acercando al baño en la amada vida Con el viento de colores recién voy a las distintas Me voy acercando al baño en la amada tu vida La boca me apura el vaso y siento sal el viento al ver en sus ojos negros y en su ensanaje el solero La boca me apura el paso y siento sal y siento sal el inmenso la buscaré en su vacío para ayudar para ayudar a mi vida se pudo llorar en la señal de lejos con el cañero La boca me apura el paso Ya está adentro del baño lo que es la sangre que piensa con el solero en la mano ya estoy mirando en silencio la música la música se hará suave cuando le diga te quiero ¡oh! 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 Ahora nos vamos a ir para Brasil.